Elevar la Subsecretaría de Derechos Humanos a Secretaría ha sido una demanda continua de las organizaciones defensoras de derechos humanos para garantizar el respeto a los tratados y convenios internacionales en la materia. La propuesta, impulsada por el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, busca mejorar la atención a la población a través de mayores capacidades. La Subsecretaría Hondureña de Derechos Humanos y Justicia, Norma Cerrato, asegura que dialogar de esas garantías es hablar de una sociedad democrática. En Derechos Humanos y Justicia es porque él quiere fortalecer, porque él desea dotar de mayores recursos financieros y de personal adecuado a esta nueva Secretaría de Estado para que podamos atender con mayores capacidades instaladas a esta nueva Secretaría y que podamos tener una atención personalizada que en este momento no podemos darle. La Mesa de Interlocución en Derechos Humanos que aglutina a 28 organizaciones de sociedad civil y el gobierno, exhortó en un comunicado a dotar a la Secretaría de los Recursos Materiales Humanos y Financieros idóneos como muestra concreta del cumplimiento de las obligaciones, promoción y defensa de esas garantías. Está previsto que la nueva Secretaría inicie operaciones a principios del 2018.